Hola, hola, ¿cómo están? Soy la profesora Norma Janet Galea Herrera, directora de la Escuela Miriam Lucila Castellanos de San Esteban Olancho. Bienvenidos a esta nueva experiencia de aprendizaje, esperando que estén tomando todas las medidas de prevención desde su comodidad de su hogar en relación a la pandemia del COVID-19. El tema que vamos a tratar hoy es sobre la lectura de textos y libros preferidos de la clase de español séptimo grado. Esperando que les sea de mucha utilidad y que juntos logremos los aprendizajes esperados. Les invito a estar muy atentos y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. Bienvenidos a la educación del futuro, el aula virtual del aprendizaje. Empecemos por ver, ¿sabes qué es la lectura? Es un proceso de información en el cual nos permite la comprensión del significado de un texto. ¿Cuál es la importancia de la lectura? Es importante porque nos permite recibir mucha información y de esa forma ampliamos nuestros conocimientos, ampliamos nuestro léxico, aprendemos a escribir y pronunciar bien las palabras, entre otras cosas. ¿Sabes cuáles son los gustos lectores de los jóvenes de hoy en día? Es bastante complejo tipificar los intereses de los adolescentes para leer un libro. Sin embargo, se ha tratado de agruparlos en sociales, personales y recreativos, pero lo que más les interesan son aquellos que aducen a los intereses personales y recreativos, ya que en su mayoría lo hacen por obligación, no les interesa obtener información en la mayoría del resto de las áreas. Ahora, queridos alumnos, voy a presentarles un fragmento de fábula. El perro, el gallo y la zorra. Escuchen muy atentamente. Una vez, un perro y un gallo se unieron para recorrer el mundo. Llegada una noche, el gallo subió a un árbol y su amigo el perro se acostó al pie del mismo. Al amanecer, el gallo cantó como de costumbre antes de amanecer, pero una zorra que estaba cerca, oyó su canto y corrió hacia el sitio de donde venía dicho canto. Al ver el gallo, la astuta zorra le rogó que baje, porque deseaba besar el gallo por tener tan deleitable voz. El gallo, en son de cortesía, le dijo que por favor primero despierte al portero, que estaba durmiendo al pie del árbol. La zorra así lo hizo e intentó despertar al portero, que no sabía que era en sí el perro. Cuando ella despertó a este, de inmediato el perruno se lanzó sobre ella, mordiéndola muchas veces y haciéndole mucho daño hasta desfallecer. ¿Qué les pareció la fábula? La fábula destaca la importancia de la lectura, porque nos permite alimentar la imaginación. ¿Qué enseñanza te dejó que al hombre con experiencia no se engaña fácilmente? En conclusión, la lectura consiste en analizar minuciosamente novelas, poemas, obras dramáticas y literatura de no ficción para determinar los temas y la estructura del texto. La lectura constituye sin duda la forma más importante de adquisición de saberes. Importancia de la lectura. La lectura es una de las actividades más importantes y útiles que el ser humano realiza a lo largo de la vida. La lectura es una actividad que por lo general comienza a adquirirse muy lentamente desde temprana edad y se mantiene de por vida. Es decir, que no se pierde con el tiempo. La importancia de la lectura también reside en el hecho de que nos permite mejorar nuestra ortografía, enriquecer nuestro conocimiento, pronunciar muy bien las palabras y conocer más sobre otras realidades, etcétera. ¿Sabes cuáles son los gustos lectores de los jóvenes? Sin duda alguna, los jóvenes quieren libros que les hagan reír, independientemente de la edad que se tenga. En segunda posición, los que buscan de un libro en todas las franjas de edad es que tengan un misterio o problema que resolver, excepto entre la edad comprendida entre los 15 y los 17 años, que lo que buscan son las lecturas que les hagan olvidar la vida real por un momento. A continuación, te sugerimos las etapas para mejor comprensión de lo que leemos. Etapa estructural. Esta consiste en una prelectura externa del libro, en la que vamos a leer títulos, subtítulos, miramos imágenes para formarnos una idea de qué va a tratar el texto. Etapa interpretativa. Esta es la etapa comprensiva del texto. Consiste en leer para comprender el contenido general y tener una idea de qué trata la lectura. Y la etapa crítica o evaluativa. Al final de toda lectura, debe evaluarse a través de un conversatorio, donde podemos opinar lo que nos gusta, lo que no nos gusta de la lectura y poder tener una opinión crítica sobre lo que hemos leído. Tarea para realizar en casa. Número uno, investigue, analice y haga un resumen del cuento La campana del reloj, del escritor hondureño Rómulo Edurón, para verificar la comprensión lectora. Te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima. Espero continúes cuidándote. La campana del reloj, del escritor hondureño Rómulo Edurón, para verificar la comprensión